MÉDICOS, MÉDICOS, MÉDICOS Bueno, este es el Battlefield 1 Estoy jugando con Speed Support Y de oyente tenemos atrás Al famosísimo Zeta May Saluda ahí Hola, hola Durante la Primera Guerra Mundial Las comunicaciones y la artillería fueron cruciales En asalto, la fuerza atacante Deberá encontrar y destruir Los postes de teléfono de los territorios ¿Estás viendo la intro? No Pero te está haciendo algo ¿Te está haciendo algo? Hay una patria disponible para tu grupo A ver Sí, sí, métete ahí Tú dónde, te diga, intrócete ¿Cuál es la suerte? No, 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 no Ella está ahí Ella probó, entró, vio que la mataron Y dijo, mira, no va, no va No va, no va ¿Qué pone? Cargando partida Me deja abrir los paquetes, pero no me deja Ahora me dice que la siguiente ronda empieza en 3 segundos Esperemos que pueda entrar Estás en el grupo Una partida de principio Te tengo en el grupo y no estás aquí No estás, el modena Somos 9 contra 12 Cada vez somos menos O sea, no me digas que es la cola Porque no, no te lo voy a querer Pero no me está dando un buen ejemplo a mí Yo soy un niño muy impresionable 8 contra 12 La gente se va 39 segundos La ronda comienza cuando hay suficientes jugadores Ay, si alguien se metiera Y existirá alguien Que estoy hablando aquí Que pueda jugar ¿Por qué no le dejas el botoncito de entrar? Que te queda ahí en la puerta Cuando estamos en la herida de San Quintín Es asalto Vamos a intentar La tercera oportunidad que le damos a Modena Y si no la vamos a expulsar De el universo mundial Me parece perfecto Quiero bajar los gráficos Pero no hay manera Y si no Que se vaya a jugar al Candy Cruz Ya veo Pues estoy dentro 9 contra 12 Y no estás Y tú no estás Bueno, ahora me uno Ahora vamos a poner un plan Si me dejan Si me dejan Venga, sé que te necesitamos Yo soy un médico aún Y sacaste el doctorado O fue un DSE Fue una Esos que salen por la revista Por correo Estoy súper preparado La revista dijo Usted se ha graduado Con máximos honores El enemigo armado El objetivo Bravo Yo no te veo Ha entrado gente Somos ya 12 Ese tío ¿Dónde va? Se nos están colando ¡Mata leo! Está muy lejos Para mí que tiene que estar Dejando Está muy lejos A ver si le puedo Pillar por detrás Y le hago tras-tras Lo voy a sorprender A ver si puedo Pero hemos perdido Tengo la espina abierta Pero entra para adentro Pero si es que no me dejaba entrar Porque tenía mi corrieta Me mataron Me mataron La típica excusa Yo estoy poniendo a descargar Un montón de cosas Esquivel Véngase que somos 10 contra 12 Ahí te veo Por fin Señores Vamos a darle la bienvenida A la famosísima Esquivel La que no quiere jugar Hace más excusa Sí Te veo que estás introduciéndote Termina Estás metido sobre la cabeza Empuja el cuerpo No seas tímida Bueno señores Vamos a intentar Vamos a intentar Hay francotiradores ¡Ole! Este sí que está aquí dentro Sí No me digas No recuerdo Cómo se lanzaba ¡Ey! No recuerdo Cómo ¡Uff! No, 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 no Desgraciado ¿Cómo se lanza la granada? No me recuerdo Con la G de granada No sé No sé cómo pasa T de ejército Así Sí, sí que está Con la G de granada O con la T de Toledo Vamos a probar Con la G de granada Me lanzo una para suicidarme A ver Sí, efectivamente Ya no me quedan granadas Ya canse la única que podía llevar Así que nada Era eso No sé si no Es que no llevas 10 granadas encima Mérdico Llevo 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 porfeno Alcacerce Y una curita Para las heridas graves Yo pensaba que era una ampolla Que salía en el dedo Vamos mal, señores Uy, 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 uy Madre de Dios He caído ¿Ya está dentro o alguna de las? Ahora se me relaciona Entre el medio Porque yo te veo ahí Sí Sí, estaba bajando Los gráficos Pero ¿Y los ha bajado suficientes? 1280-70 Lo que pasa es que ella Lo está jugando ahora En un portátil Porque en el PC Creo que tiene problemas Para grabar, ¿no? ¿Es ese el problema? Sí No, que no se me abre El Battlefine En el orillo Ah, cierto, cierto, cierto Pues Aquí estoy yo Mirarme Estoy ahora con Con el kit de Sentinela Me imagino que me veo Súper guapo Pero No me puedo ver Sí, se veía Se veía chulito Yo no me lo he visto todavía Ey, ey, llévame Desgraciado Va alguien con un coche Hay un franco tirador Que me quiere hacer Tras, tras Ve ahora Uy, me están tirando granada Vamos a ver si me dejan Te la verdad Uy, me mataron A pocho Pollo party Pollo party De verdad ¿Cómo se llama La chica esta Que vamos con nosotros? Ah, es que Super Esperemos a ver Si se conecta De verdad Y nos hace falta Que la gente participe Y no estén ahí durmiendo Estoy solo Me siento solo Peleando contra los enemigos Vamos a cogernos Tienes que meterte con ganas Vamos a cogernos A Bravo Alfa, Bravo Tango Vamos a cogernos A Bravo Que está Uy, la estamos cogiendo Bien Vamos Tenemos desactivado el objetivo Bravo Ok Tenemos a Bravo Tenemos a Bravo Creo que aquí hay un Abramo Y a Brian Uy, iba al tanque Y me sonaron Estoy ahí Peleando con Almudena En el último lugar Estamos allí Peleando Yo no, yo no Hola Están viendo Quien tiene ese Pataje, no Muy bien Bueno Esta partida La estamos perdiendo Otra vez Esta vez vamos 12 contra 11 A favor nuestro Somos más Somos más mayoría Y veo aquí Almudena Paradita Mira, mira Con sus gafas Si Sigo configurando Pero mira Tiene las gafas De centinela Si No lo veo Si 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 Bueno Yo lo veo Muy difícil Que podamos remontar El enemigo Armado El objetivo Bravo Oh Como me mataron Como me clavaron En la espada Madre de Dios Pero que crueldad Como si estuviésemos En guerra Me muevo A ver Voy a tratar de curar A este compi Hemos perdido Si Si Venga Por lo menos Revive a uno Y voy a decir Reavive Que raro son Esa palabra Como en francés Uy Hairía uno Pero el otro Me destrozó La parte del chiste Y ya te has montado En el Zeppelin No se puede No, no se puede Creo que se puede Yo he visto gente Matar gente Sobre el Zeppelin Yo sé que se puede Volar con un avión Y puedes pasar Por arriba Puede ser Si te lanzas Pero no se Si puedes caer Sobre el Zeppelin Bueno Yo Una vez vi De alguien Que estaba Intentando Matar a alguien Por francotirador Que estaba Sobre un Zeppelin Corriéndome Y estaba cayendo En fuego Tanque enemigo Tanque enemigo Ay Se bajaron Ay Se bajaron Y me introdujo Dentro Ay papá Es de papito Ahí está El enemigo No lo puedo A ver He salido Uy Un poco de movimiento No viene mal Pero ¿Qué pasa? Que el El portátil No tira No tira No No sé Seguro que Está descargándose Algo De la tienda O A una actualización Puede ser Si También Bueno Vamos a ir avanzando Con el tanque ¿Dónde están mis compis? Que se monte la gente Vamos a ver Si podemos regresar Este es este tanque Uff Me disparan Que me mueren Los pinchos Que bueno Vamos a ver Se conseguimos Ahí está el mudena Ven 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 A ver Montar Con Con las diferentes funciones Con F2 F3 F4 Cambias de posición F2 está ocupado F3 estás tú Tienes libre F4 Y F5 F4 ya está todo ocupado Vale Uy Pero esto está mejor Adelante veo Un enemigo A ver si puedo terribar el árbol Alguien dispara Yo estoy disparando Oh no Alguien no dispara a nosotros Detrás ¿Hay alguien atrás? De la vuelta Sí Sí De la hasta un Ah Y he ido al lado Porque no se ha pasado al lado ¿Dónde está? Reparar urgente Dice Yo creo que ya Yo creo que ya Vamos a ver si Agonzamos ¡Ey! Aquí hay uno A mi derecha ¡No, no, no! Está a la izquierda ¿Lo mataste? No, a tu derecha No No, esa es tú Yo no veo a nadie Pues será que lo mató El otro que está delante de ti ¿Estás en el puesto 5? Sí Ahí hay un montón ¿Dónde? A la derecha ¿Dónde estás tú? ¿Del lado tú y yo? Un poquito más para atrás Porque aquí estoy contra el muro Ahí va, me he salido Bueno, ahora me meto Espera, espera Ya me bajo aquí para morir No, no, sube si quieres ¿Quieres llevarlo tú? Súbete Llévalo tú Llévalo tú o se lo lleva No, llévalo, llévalo Ya me bajé Bueno, vamos Ya estoy dentro No, que me acabas de bajar Sube Que nos vamos Esa es la que me mata Vámonos Vámonos Uff Hay un tanque que nos está disparando Ah, aquí hay uno Adelante A la derecha A la derecha Es la conexión Le veo cuando yo he pasado Casi Es que fui muy rápido Yo también Vale, vamos a ver ¿Hacia dónde nos vamos? Vamos hacia Bravo Aunque Bravo es nuestro Oh, te acaban de disparar No sé de dónde Izquierda Kit de lanzallamas Localizado Sí Bravo nos los quitaron Vamos a Bravo Vístete que vamos a Bravo Venga Uff Me has pillado en bolillas Pero no pasa nada Vamos a Bravo Vamos a Bravo Vamos a Bravo Uy Aquí está uno en el suelo Ya Uff Derrota Derrota Bueno señores Eso ha sido todo por hoy Gracias Y nos vemos en el próximo gameplay Chao Chau 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 ¡Suscríbete!